No, yo ahora me rompo. Bueno, bienvenidos a la clase de microeconomía. No sé la grabación tarde, pero solamente esto, ¿no? Decir que en esta primera clase vamos a estar viendo el funcionamiento básico de los mercados. Después, en el práctico 3 y el práctico 4 vamos a profundizar en cómo se construye la demanda, y luego, a partir de ahí, vamos a volver a ver el mercado con muchísimos elementos más complejos. Entonces, básicamente, lo primero que vamos a hacer es una aproximación, lo más básica posible, a la demanda y a la oferta. Entonces, empezamos con la demanda. Tanto la demanda como la oferta, nosotros las vamos a entender como funciones. Como funciones que relacionan distintas variables. La variable que nosotros vamos a querer explicar va a ser la cantidad demandada, es decir, cuánto quieren los consumidores comprar de determinado bien para consumir. Se llaman demandantes precisamente porque demandan un bien para consumirlo, o para usarlo. Entonces, la demanda va a ser una función donde la cantidad demandada es una variable, es como si fuera la variable y en las funciones de yx, que va a estar en función de distintas variables explicativas. Dentro de estas variables explicativas va a haber una que va a ser nuestra variable estrella, que va a ser el precio de x. Esta x de acá abajo va a representar determinado bien. El bien x puede ser cualquier bien que se imaginen. El bien x puede ser un tomate, el bien x puede ser una computadora, el bien x puede ser un corte de pelo, el bien x puede ser el dólar, es decir, cualquier bien que se imaginen que pueda tener una oferta y la demanda puede ser el bien x. La cantidad que yo demando del bien x va a depender del precio del bien x, intuitivamente si un bien es más caro, yo voy a demandar menos de ese bien. Además va a depender de precios de otros bienes, que vamos a tener los bienes sustitutos, por eso el subíndice S, y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos van a ser aquellos por los cuales yo puedo reemplazar el consumo del bien x. Si el bien x son tomates, un bien sustituto puede ser la papa, por ejemplo. Yo reemplazo, en vez de hacerme ensalada de tomate, me voy a ensalada de papa. El precio de la papa va a influir en cuánto consumo yo de tomate, porque si la papa está muy barata, voy a consumir más papa y menos tomate. Y si la papa está muy cara, voy a consumir más tomate y menos papa. Entonces, cuando sube el precio de los bienes sustitutos, va a aumentar la cantidad que yo demando del bien x. Si sube el precio de la papa, yo consumo más tomate, porque voy a sustituir precisamente papa por tomate. El precio de los bienes complementarios funciona exactamente de la otra manera. Si a mí me gusta mucho, por ejemplo, la ensalada de lechuga y tomate, un bien complementario del tomate va a ser la lechuga. Bueno, entonces, si sube el precio de la lechuga, por más que el precio de los tomates se mantenga igual, para mí consumir ensalada de lechuga y tomate va a ser más caro. Entonces, si sube el precio de la lechuga, yo voy a consumir menos tomate. Mera lechuga también y menos tomate. Por ende, el precio de los bienes complementarios, al aumentar el precio de los bienes complementarios, va a disminuir mi cantidad demandada del bien x. Imagínense que de esto hay un millón de ejemplos. Un ejemplo muy común son las pelotas de tenis con las raquetas de tenis, otro ejemplo común es el café con el azúcar, etc. Cualquier bien que ustedes se imaginan que consumen en conjunto dos cosas, son bienes complementarios. Otra variable importante para explicar la cantidad que yo demandó un bien, va a ser el ingreso monetario. El ingreso monetario muchas veces lo vamos a simbolizar como IM, otras veces lo van a ver simbolizado solamente como I, de ingreso, y otras veces lo van a ver simbolizado con una Y mayúscula, que por convención la Y mayúscula significa también ingreso. Eso sobre todo se usa en macroeconomía. En microeconomía es más extraño, pero bueno, puede ser que en algún libro, etc., el ingreso, que también le llaman la renta, sobre todo en los libros escritos en España y demás, hablan de la renta, pero se refieren siempre al ingreso de una persona, la cantidad de dinero que cobra una persona, puede estar simbolizado como IM, como I latina, o como Y. Sino también como M minúscula. No suelen escribir. Bueno, eso ya, en micro 2 puede ser, sí, pero, raro que en la bibliografía de micro 1 aparezca como M minúscula, pero sí, también es otra manera. que no sé si significará Monetary Income, o no sé por qué, pero es verdad. Cuando aumenta el ingreso de los consumidores, si los bienes son normales, si yo tengo más dinero, voy a consumir mayor cantidad de bienes. Si las personas tienen más dinero, por ejemplo, van a comprar más computadoras, o van a cambiar más veces el auto, o van a consumir más cine, teatro, etc. en el caso de una cuarentena. Pero, hay bienes que son inferiores. Que son inferiores quiere decir que cuando aumenta mi ingreso, yo consumo menos de ese bien. Yo aumenta mi ingreso, y consumo menos de ese bien. ¿Por qué se debe? Porque los bienes inferiores son bienes que yo sustituyo por bienes de mayor calidad normalmente. El ejemplo típico de esto es la margarina, que hace más daño a la salud que la manteca, entonces, si yo tengo poquito ingreso, consumo margarina. Cuando aumenta mi ingreso, empiezo a consumir manteca, y dejo de consumir margarina. O comida como el arroz, no sé, si soy un pobre estudiante en una pandemia, y tengo pocos ingresos, consumo mucho arroz. Después, cuando me gradúo y empiezo a trabajar y tengo mucho más ingresos, consumo más carne, y otras comidas, qué sé yo. O más pollo frito, de Kentucky Chicken. Entonces, el ingreso monetario puede ser que al aumentar, aumente el consumo de X, o disminuya el consumo de X, eso va a depender si el bien X es normal o inferior. Y después, la otra variable, más general, son los gustos y las necesidades de los consumidores, que tiene que ver más con el factor psicológico, que va a ser importante después cuando miremos la demanda, si en definitiva un bien se pone de moda, de repente aumenta el consumo de ese bien, por más que la gente no sea ni más rica, ni haya cambiado los precios y demás, simplemente hay un cambio en los gustos sociales, o en los gustos de los consumidores, y aumenta el consumo determinado bien por eso. Y obviamente necesidades, en el caso de que una persona requiera consumir insulina, por ejemplo, su consumo va a ser mayor que una persona que no lo requiere, y va a cambiar en función de esa necesidad, sin que cambie el precio y demás. Esas son básicamente las variables centrales que van a influir en la función de demanda. Y luego nosotros vamos a tener, de alguna manera, dos niveles de variables. Va a haber una variable que va a ser la principal, la que vamos a mirar siempre, que va a ser el precio del bien X. La principal variable con la que nosotros vamos a explicar la demanda es el precio del bien X, que al cambiar, va a implicar movimientos a lo largo de la curva. A lo largo de la curva quiere decir que vos vas a tener una curva de demanda, que en esta materia por lo menos va a ser una recta, después cuando vayan al micro 2 va a ser generalmente una curva, efectivamente. Piénselo gráficamente, ¿no? Vamos a tener una recta, ahora vamos a ver el ejemplo. Y cuando cambie el precio, nos vamos a mover a lo largo de esa recta, la recta va a quedar quieta, nosotros nos vamos a mover de un punto de la recta hacia otro. Cuando cambie alguna de las otras variables, o sea, los precios de los bienes sustitutos, de los bienes complementarios, el ingreso, los gustos, necesidades, lo que va a haber es un desplazamiento de la curva, es decir, la curva que antes estaba fija se va a mover para arriba o para abajo. Eso va a ser un desplazamiento de la curva. La totalidad de la curva se va moviendo. Piensen, por ejemplo, que si estuviéramos hablando de un deporte, cuando hablamos de un movimiento a lo largo de la cancha, nos referimos a que un jugador está situado en un lugar de la cancha y se mueve hacia el otro. Es un movimiento a lo largo de la cancha o sobre la cancha. Y en cambio, si nosotros hablamos de un desplazamiento de la cancha, quiere decir que tenía el estadio en un barrio y lo desplazaron a otro. Cosa que sucede a veces, por ejemplo, en el fútbol. Donde hay desplazamientos del estadio de un equipo hacia otro barrio. Entonces, cuando se mueve el precio, nos movemos. La cancha sigue siendo la misma, que va a ser la curva de demanda. Nos movemos sobre la curva. Cuando hay cambios en las otras variables, la cancha va a cambiar de lugar. La cancha la vamos a expresar en este gráfico. Esto es un gráfico como los que veíamos para funciones lineales en la clase anterior. Van a ver que, en general, para la mayoría de las materias de microeconomía, no vamos a usar la parte negativa de los ejes. Hay algunos casos excepcionales en los que sí. A veces lo vamos a usar para graficar, como por ejemplo va a pasar en la oferta. Y algunas veces pocas lo vamos a usar. Pero en general nos vamos a mover en la parte positiva. ¿Por qué? Porque vos no podés tener un precio negativo. Algo no puede salir menos cinco pesos. De la misma manera no podés demandar una cantidad negativa en bien. Yo quiero menos diez, o voy a comprar menos diez unidades de ravioles. No se puede. Por eso nos vamos a mover del cero, ¿no? Que está en este vértice, hacia la parte positiva de los precios y hacia la parte positiva de las cantidades. Acá puse una declaración que es ojo, precio de la variable independiente. ¿Por qué? Cuando nosotros teníamos los gráficos de las funciones de y y x, la x estaba abajo y la y estaba arriba. La x era la variable independiente y la y la variable dependiente. Recuerdan, el agujero de un gusano, la x se metía en el agujero de un gusano y salía la y. En el caso de la demanda, la variable, según el análisis va a poder cambiar la variable independiente o independiente. Pero normalmente la variable independiente y la fórmula en la que nosotros vamos a ver la función va a ser el precio. O sea, es como si ustedes tuvieran la x acá arriba y la y acá abajo. Eso nos va a cambiar, por ejemplo, al ver el tema ordenada al origen y pendiente. Porque cuando ustedes miraban la ordenada al origen, lo que tenían que ver era dónde cruzaba la función en el eje vertical. Ahora, si ustedes no despejan la función, lo que antes era la ordenada al origen va a ser abscisa al origen y va a estar acá abajo. Porque cambiamos de lugar la y y la x. Ahora lo vamos a ver. No sé si querés, Rodri, esto. Vos me decías que por ahí con la tableta gráfica lo podés explicar un poco mejor. Sí, podría hacerlo, pero me tenés que habilitar para que pueda dibujar encima. A ver cómo hago eso. En ver opciones, anotar, puede ser. Hacer hospedador, hacer con anfitrión. Si te hago con anfitrión, ¿no se puede? No sé, a ver. No sé ahora cómo proseguir. No, pero no me dejan notar encima. Si no, tendría que compartir yo pantalla. ¿También es esto acá ahí a mano? No, la filmina no, pero puedo, tengo una aplicación para dibujar. Bueno, dale, saco la mía y... ¿Para qué pasa una filmina más? Dale, dale, no hay problema. Esto, así, va a estar dibujada. Esta va a ser la curva de la mano. Como pueden ver, es una recta. Va a ser una función lineal. ¿Sí? ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque a medida que va bajando el precio, ¿no? Si nosotros nos situamos aquí en la izquierda superior a la izquierda, este es el máximo precio al cual la cantidad es cero. O sea, a este precio yo consumo cero cantidades. A medida que el precio va bajando, la cantidad va a ir aumentando cada vez más. ¿Sí? Hasta llegar a que si el precio es cero, yo voy a consumir toda esta cantidad de bienes. Por eso tiene pendiente negativa, porque mientras más baratos son bien, yo más cantidad quiero consumir. Acá hay un ejemplo donde tenemos un precio uno y una cantidad uno. ¿Sí? Dado el precio uno, yo consumo la cantidad uno. Supónganse que esto es, no sé, cien pesos y esto es diez unidades. Un bien que vale cien pesos, yo voy a consumir diez unidades. Si el precio de este bien pasa a ser veinte pesos, yo en vez de consumir diez unidades, voy a consumir cincuenta unidades, porque de repente me parece baratísimo. ¿No? Así que es básicamente, ese es el concepto. Y les muestro esto y después le dejo a Rodri que explique un poco en la tableta gráfica. La forma de la función va a ser este recuadro que tenemos acá. La cantidad demandada del bien X va a ser igual a A menos B por precio de X. Esto es igual cuando veíamos función lineal. Cuando veíamos función lineal nosotros tenemos Y es igual a un valor constante más o menos la pendiente por X. ¿No? Acá va a ser básicamente lo mismo, nada más que fíjense, lo que antes era la ordenada del origen, esto es lo que se está diciendo hoy, va a ser la abscisa del origen. ¿Sí? Cuando hablamos de abscisa hablamos del eje horizontal y cuando hablamos de ordenada hablamos del eje vertical. Ahora, este valor independiente que está antes de la X y separado de la X va a estar marcado en el eje horizontal básicamente porque cambiamos de lugar X e Y. ¿Sí? Imagínense que acá estuviera la X y acá estuviera la Y. Entonces, va a estar acá. Cuando el precio de X es cero, es decir, si nos situamos acá donde el precio de X es cero, la cantidad demandada va a ser A. ¿Sí? O sea, va a ser exactamente este valor. Imagínense que si ustedes en la función acá reemplazan precio de X por cero, tienen A menos B por cero es igual a A. ¿Ok? Entonces, cuando el precio de X es cero, nos situamos en esta esquina. Cuando la cantidad es cero, entonces el precio de X es A sobre B. ¿Esto cómo lo pueden ustedes deducir? Bueno, pueden partir de esta función de acá arriba, reemplazan la cantidad por cero, tienen que pasar el menos A restando y tienen que pasar la B dividiendo. Y esto les va a quedar A sobre B, que es el valor que van a tener acá. ¿Sí? Si yo tengo la cantidad demandada es igual a 10 menos 1 por precio de X, entonces 10 sobre 1 va a ser el valor de acá arriba, va a ser 10. Y el valor de acá abajo va a ser A, que en este caso va a ser también 10. Ahora lo vamos a ver con ejemplos y demás para que lo entiendan más claramente, pero lo que ustedes tienen que fijarse es, importante, precio ahora es la variable independiente, es como si fuera la cantidad, es como si fuera la I, lo que antes era la ordenada del origen va a estar acá abajo, la pendiente va a ser la relación, obviamente, cuando nos desplazamos, en vez de desplazarnos a la derecha ahora nos vamos a desplazar a la izquierda para ver la pendiente, y el valor acá de la ordenada del origen va a estar dado por A, o sea, por este término, dividido la pendiente. Dejo de compartir pantalla y le paso un ratito la aposta a Rodri para que explique un poco también. Bueno, ahí creo que están viendo, ¿no? Sí, sí. Acá más o menos lo que teníamos recién en lo que estaba mostrando el profe, básicamente copiado lo mismo, tenemos la función de demanda que tiene pendiente negativa, y eso lo vemos acá en el signo de, este signo en menos que está acompañando a la variable independiente que es el precio. Y estos valores que los obtuvo el profe acá, uno básicamente lo puede sacar reemplazando, si el precio es cero, uno agarra reemplaza acá y tiene que las cantidades demandadas del bien X son A menos B por cero. Entonces acá uno mete el cero y le queda que Q es igual a sino también lo que puede hacer uno toma esta función de demanda que habitualmente se suele llamar demanda directa y buscar la demanda inversa que básicamente consiste en invertir el rol de las variables. Como bien decía el profe, despejando el precio y dejando como variable independiente las cantidades. Uno puede hacer el despeje de esta manera. Esto recordemos que queda positivo. ¿Por qué? porque menos A sobre menos B es más A sobre B y acá el menos tiene que pasar para el otro lado y entonces uno va a tener que esto queda con los signos cambiados. Quedando Ahí ya pasaste el menos, cuando pasaste el menos B. ¿Sí? Cuando pasaste dividiendo menos B ahí el menos ya pasó. se tendría que quedó positivamente. Ah, perdón. O sea, vos me decís acá. Ahí, claro. Sí, me lo comí. Entonces quedaría ahí, ¿no? Ahí está. Así quedaría y uno ahí puede empezar a evaluar y encuentra que la pendiente es esta. Ah, no, me comí algo, ¿no? No, está bien. Está bien. La pendiente es negativa que es menos 1 sobre B y ahora la ordenada nos queda ahí que es A sobre B. Perfectamente. Ahí dejó de compartir y bueno, sí. Perfecto. Entonces, bueno, básicamente de ese despeje que hizo Rodri recién nos queda que cuando la cantidad es igual a cero entonces el precio de X es igual a A sobre B. Por ende, siempre que nosotros queramos dibujar una demanda va a ser facilísimo porque tenemos que marcar en el eje horizontal este término independiente A en el eje vertical A dividido B ¿no? Este B puede ser 1 con lo cual no se ve nosotros teníamos A menos precio de X entonces esto es A dividido 1 igual a A o puede ser 0,5 o puede ser menos 10 o puede ser menos 80 o menos 1000 etc. B puede ser cualquier valor pero siempre va a haber una B si no hay nada es porque es un 1. Acá tenemos un ejemplo con una demanda Cuando la demanda es igual a 100 menos 2 por precio de X esta es una demanda cualquiera que yo inventé para un bien imaginario Fíjense si el precio de X es igual a 0 ustedes reemplazan 0 acá menos y es 100 menos 2 por 0 les va a quedar Q igual a 100 ¿Sí? Entonces 100 va a ser el valor en el gráfico que está acá cuando el precio es igual a 0 Cuando la cantidad es igual a 0 nosotros vamos a reemplazar la cantidad por el valor 0 y acá vamos a efectuar básicamente la misma los mismos pasos que hizo Rodri para despejar que es paso paso el 100 restando y paso el menos 2 dividiendo Acá la parte de la Q no la tenemos más porque la Q en este caso estamos suponiendo que es 0 estamos analizando qué pasa cuando la cantidad es 0 menos 100 dividido menos 2 me da más 50 100 dividido 2 es 50 fíjense que 100 dividido 2 es el valor entonces que va a tener el gráfico en ese lugar 100 dividido 2 igual a 50 entonces marcamos esos puntos y graficamos la demanda 100 es el valor horizontal que es el valor de A y 50 es la ordenada al origen que es 100 dividido el 2 se dan en cuenta que en la demanda tanto este valor vertical como este valor horizontal les va a quedar ambos positivos me dice acá creo que ahí dicen en el chat si podés explicar de nuevo si volvemos acá volvemos volvemos o no volvemos creo que quede la cantidad demandada esto va a ser la función de demanda en general cuando nosotros leemos una demanda se la vamos a dar con esta forma u es igual a tanto menos tanto por el precio de x en este caso tanto es 100 menos 2 por el precio de x para encontrar el valor de la ordenada al origen o sea el valor vertical sigue el valor de la ordenada al origen yo voy a seguir el primero la asisa al origen es fácil es donde cruza al eje de abajo es fácil porque es reemplazar el precio por 0 100 menos 2 por 0 es igual a 100 que es estos primeros dos renglones entonces yo marco en la parte horizontal el 100 el tema es el valor vertical porque no lo vemos directamente ¿qué tenemos que hacer? tenemos que reemplazar la q por 0 entonces tengo 0 igual a 100 menos 2 por el precio de x reemplazo la q por 0 el 100 lo paso restando menos 100 este menos 2 lo paso dividiendo menos 100 dividido menos 2 me da más 50 y marco el más 50 acá arriba lo que les digo es esto ustedes pueden hacerlo sin necesidad de desarrollar los pasos matemáticos sabiendo que siempre la ordenada al origen de la demanda va a ser el 100 que es A dividido el 2 que es B si en dividido 2 les queda 50 esto surge precisamente de hacer este cálculo pero cuando quieren agilizar pueden no necesariamente hacer el cálculo sino sabiendo ya que este término A dividido el término B les va a dar el valor vertical Quería aclarar que cuando uno toma el valor B en este caso lo toma en valor absoluto o sea lo toma positivo porque bueno si no 100 dividido menos 2 le va a dar negativo y bueno como bien saben no hay precios negativos Exactamente uno toma sin el menos digamos solamente el 2 si no 100 dividido menos 2 les quedaría menos 50 y el gráfico quedaría hacia abajo que no no se puede lo que vamos a ver es que pasa cuando varían una de las otras variables nosotros dijimos cuando cambia el precio nos desplazamos adentro de la cancha decíamos o a lo largo de la curva movimientos a lo largo de la curva cuando cambia alguna de las otras variables se desplaza la totalidad de la curva como ven en este dibujo tan prolijo que dice tenemos tenemos la demanda que estábamos analizando hasta recién y estas flechitas indican que esta demanda se movió en este caso se movió hacia la derecha y hacia arriba generando una nueva versión de la demanda que es la demanda prima esto se genera por cambios en el resto de las variables que no son el precio si cambia el precio yo me muevo por ejemplo de este punto a este punto sin que se mueva el conjunto de la demanda si cambia cualquier otra variable que no es el precio toda la línea se va a desplazar ya sea hacia acá o hacia el otro lado bien podría desplazarse hacia adentro esto va a pasar entonces por cambios en los precios de los bienes complementarios de los sustitutos por cambios en el ingreso monetario por cambios en los gustos etcétera que es lo que explicamos anteriormente ahora simplemente mostrárselo gráficamente como se vería acá directamente tendríamos con uno de los ejercicios del práctico o sea este ejercicio es uno de los ejercicios que van a ver uno nada más de los incisos de los ejercicios porque es un ejercicio que tiene varios que tiene varios casos obtengan esta función de demanda que como pueden ver está más expandida que la función de demanda que vimos anteriormente esta tenía cantidad demandada y precio esas dos variables nada más y esta demanda de ejercicio tiene cantidad demandada precio de X ingreso monetario y precio de Y o sea tenemos además del precio de X el ingreso monetario de los consumidores y el precio de otro bien como el precio de Y está sumando a la demanda quiere decir que es un bien sustituto ¿sí? esto es importante porque suele ser una pregunta de autovaluación y examen y demás cuando el precio de Y está sumando significa sustituto ¿por qué? porque si crece el precio de la papa yo voy a consumir más tomate ¿sí? entonces aumenta la cantidad demandada si esto fuera menos 10 por el precio de Y entonces Y sería un bien complementario ¿sí? porque si aumenta el precio de la lechuga yo voy a consumir menos tomate porque como ensalada de lechuga y tomate eso como se imaginan es muy personal de cada consumidor a mí me gusta la ensalada de lechuga y tomate al que le gusta la ensalada de papa y tomate van a funcionar de forma distinta ahí la papa va a ser complementaria ¿sí? entonces depende de cada consumidor en el ejemplo yo o como papa o como lechuga y tomate una de las dos no como las dos cosas juntos entonces nosotros tenemos una demanda que en este caso va a ser 100 menos 4 por el precio de X más 0,5 por el ingreso monetario fíjense que cuando aumenta el ingreso monetario también aumenta la demanda del bien X o sea que además el bien X es un bien normal más 10 por el precio de Y que en este caso es un bien sustituto porque está sumando en el inciso A.1 de este ejercicio del práctico ustedes van a tener que en cada inciso se le van a ir asignando distintos valores al ingreso monetario y al precio de Y en este primer caso ustedes van a tener que el ingreso monetario es 100 y que el precio de Y es igual a 2 entonces lo que ustedes tienen que hacer es reducir esta demanda expandida a la demanda reducida que vimos anteriormente que es donde solamente tengo cantidad y precio yo para graficarla necesito tener solo dos variables porque no puedo graficar en un gráfico tres variables y mucho menos cuatro variables que directamente es imposible tres variables podría graficar en un gráfico tridimensional pero cuatro variables ya directamente es imposible y gráficos tridimensionales no vamos a hacer porque es dificilísimo entonces siempre tengo que reducirlo a dos variables que van a ser siempre o casi siempre la cantidad y el precio de X ¿cómo lo reduzco? como yo tengo el valor del ingreso y el valor del precio de Y voy a reemplazar en esta demanda expandida ingreso monetario lo voy a reemplazar por 100 y precio de Y lo voy a reemplazar por 2 entonces tenemos 100 menos 4 por el precio de X más 0,5% más 10 por 2 esto me va a dar 100 menos 4 por el precio de X más 50 más 20 solamente lo estoy resolviendo y me queda la demanda del bien X ahora plausible de graficarla 170 menos 4 por el precio de X fíjense que este 100 creció en 50 unidades por el ingreso ese es el 50 que está acá y 20 unidades por el precio del bien Y ¿sí? lo voy a graficar acá tengo la demanda la acabo de encontrar esta tablita la puse porque se las pide el ejercicio y a ustedes además les sirve para graficar como les dije solo con encontrar este punto que cruza en el eje de las cantidades y este punto que cruza en el eje de los precios ustedes ya podrían graficarla pero también pueden hacer una tablita y lo grafican con mucho mayor seguridad porque tienen muchos más puntos para trazar y dibujar la recta con dos puntos para dibujar una recta alcanza vimos en la clase anterior que otras funciones necesitan muchísimo más puntos porque puede ser engañosa la forma pero una recta con dos puntos alcanza para graficar si tengo más puntos es una forma de verificar que estoy haciendo bien nada más ¿cómo la grafico? bueno tengo acá 170 que es este valor tengo acá 42,5 que es 170 dividido 4 42,5 y grafico la función ¿estos puntos qué significa? significa que yo a medida que tengo distintos precios que el precio es igual a 0 que el precio es igual a 10 que el precio es igual a 20 pesos voy a consumir distintas cantidades mientras más bajos el precio más cantidades si el precio es 0 consumo 170 unidades que estoy parado en este punto si el precio es igual a 10 por ejemplo yo reemplazo 10 en la función y hago 170 menos 4 por 10 me va a dar 130 entonces cuando el precio es 10 fíjense que pongo esta línea punteada y marco el 130 voy a estar parado en este punto de la función y podría de esa manera marcar cada uno de los puntos que encontraron el 20 el 30 y el 40 y me va a ir dando estas cantidades 160 130 90 50 y 10 no sé si está preguntando algo por el chat no lo tengo abierto yo porque son en kilómetros si, si estoy contestando yo igual ah bueno lo siguiente que vamos a hacer es esta misma vamos a ponerle un cambio en el ingreso ¿no? cuando cambian los precios al cambiar los precios pasa lo que acabamos de ver acá nos movemos a lo largo de la curva ¿no? entonces yo me estoy moviendo de la misma cancha de un punto al otro ahora lo que va a pasar es que en vez de ser 100 va a ser 150 entonces lo que me va a pasar es que mi cancha va a cambiar de lugar ¿cómo encuentro la nueva función de demanda? vuelvo a reemplazar 150 ahí donde está el ingreso monetario y reemplazo 2 donde está el precio de ahí esto no cambió lo resuelvo 100 menos 4 por el precio de X más 0,5 por 150 etc y ahora me va a dar un resultado de 195 menos 4 por el precio de X fíjense que aumentó el ingreso monetario de 100 a 150 y mi función de demanda pasó de 170 menos 4 por el precio de X a 195 menos 4 por el precio de X lo cual ya me va a mostrar que la demanda ahora va a ser mayor acá lo tenemos graficado la demanda prima de X va a ser la nueva demanda del bien X con el nuevo ingreso la línea la línea sólida es la demanda original y la línea punteada es la nueva demanda fíjense que la demanda original está en los mismos puntos y la nueva demanda está más arriba las esquinas las marco como siempre 195 lo saco de acá y 48,75 lo saco de dividir 195 dividido 4 eso me da 48,75 fíjense que ahora en la tablita van a ver que para cada precio de X la cantidad demandada de la segunda demanda va a ser mayor ¿no? yo antes tenía cuando el precio de X era 10 la cantidad demandada era 130 ahora para el precio 10 la cantidad demandada va a ser 155 y así va a ser para cada precio al haber aumentado el ingreso de los consumidores a cada precio demanda mayor cantidad ¿sí? tanto el precio 10 como el precio 20 como el precio 30 como el precio 40 voy a demandar más cantidad que antes ¿por qué? porque tengo más dinero entonces me permito consumir más lo que sea ¿estamos? ¿estamos? sí tengo una consulta el 195 lo sacaste de precio 0 y el 48,75 lo sacaste de la división de 195 menos 4 dividido por 4 exactamente ah, genial gracias la misma metodología que venimos usando siempre que es para marcarnos las dos esquinas por llamarlo de alguna manera de la demanda la de abajo siempre es este término el término independiente el término que no tiene precio y la vertical siempre va a ser el mismo término dividido el valor que acompaña el precio que es la pendiente ¿sí? 195 dividido por 4 genial gracias creo que te hago una pregunta ¿por qué era bien normal si tiene el menos adelante el menos 4? ¿por qué? los bienes normales eso tiene que ver con la relación entre la demanda y el ingreso monetario entonces lo que vos tenés que ver para ver si el bien es inferior es el signo que tiene el ingreso monetario sí, sí, está bien está bien sí, sí, ya entendí ya entendí explico igual por si el resto no lo agarró el signo en este caso que tiene ingreso monetario es positivo entonces cuando crece el ingreso crece la demanda el signo que tiene el precio en el 99,9% de los bienes va a ser siempre negativo porque cuando un bien es más caro yo quiero menos de ese bien va a ser muy extraño el caso de los bienes que van a tener demanda positiva es decir que cuando subo el precio yo quiero más consumir más de ese bien va a ser un caso muy extraño muy particular que creo que en algún momento lo vamos a ver en el práctico 3 pero no va a ser un caso de estudio prácticamente de esta materia en general siempre cuando aumenta el precio yo demando menos porque si algo es más caro yo quiero menos lo sustituyo por otro bien veo la manera de acomodarme pero si es más caro yo quiero menos con el ingreso sí puede ser más variable por esto que les digo porque hay bienes que uno cuando tiene más ingreso consume más y viene cuando tiene más ingreso consume menos muchos bienes conceptos básicos y gráficos de la demanda estamos porque vamos a pasar a temas de temas más anexos a la demanda me tengo que preparar para el próximo acá se hace un matecito porque tengo penando la garganta pero voy a Rodri tomando mate me quiero pegar un tío vamos a ver lo que es el tema ingreso medio ingreso total medio y marginal es básicamente un análisis sobre la cantidad de dinero que va a gastar el consumidor y que le va a ingresar al que le vende siempre que alguien demanda un bien tiene que haber otro una contraparte que le ofrezca ese bien que se lo venda por determinado precio el gasto que hace el demandante va a ser el ingreso del que se lo vende el ingreso total siempre va a ser la cantidad del bien que yo demando multiplicado por el precio si yo demando 100 unidades de barbijos a 200 pesos cada uno entonces el ingreso total del que me vende los barbijos va a ser de 20.000 pesos ¿no es cierto? o sea 100 unidades multiplicado por los 200 pesos de 200 pesos en precio su ingreso total va a ser 20.000 ¿se entiende? el ingreso medio va a ser cuánto le ingresa a él esto tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada ¿se acuerdan? función total función media y función marginal esto es lo mismo el ingreso medio y con el tema marginal nos vamos a meter en un gran quilombo porque vamos a pispiar nada más el tema derivadas el ingreso medio va a ser la cantidad de el volumen en realidad de dinero que le ingresa al que me vende los barbijos dividido la cantidad de barbijos que me vendió entonces si el ingreso total es 20.000 y la cantidad que me vendió son 100 barbijos ¿cuánto va a ser el ingreso medio? si lo ponen acá no lo veo 200 muy bien 200 va a ser el ingreso medio que es 20.000 dividido 100 y 200 va a ser precisamente el precio de los barbijos porque yo por un lado cuando hago el ingreso total multiplico precio por cantidad cuando calculo el ingreso medio ese precio por cantidad lo divido por la cantidad entonces me queda solamente el precio si yo vendo 100 barbijos a 200 pesos mi ingreso medio o sea lo que a mí me ingresa por barbijo va a ser 200 pesos que es el precio al que lo vendo entonces ingreso medio es fácil porque es igual al precio ingreso marginal es difícil ¿sí? el ingreso marginal ¿qué era? recuerden el ingreso marginal era ¿cuánto me ingresa a mí por un barbijo más? ¿cuánto me ingresa a mí por un barbijo más? es el ingreso marginal esto estos símbolos que ven acá abajo esta delta ¿no? delta ingreso total sobre delta q simboliza que ese cambio ese cambio en el ingreso total respecto a un cambio en la cantidad es infinitesimal o sea es el más pequeño posible esto va a ser aproximadamente igual por eso ese símbolo igual con un sombrero eso no se llama sombrero se llama otra manera que no sé entonces ese símbolo igual con una ola arriba quiere decir que es aproximadamente igual a la variación del ingreso sobre la variación de la cantidad es aproximadamente igual y va a ser más igual a medida que esa variación de la cantidad sea infinitesimalmente más pequeña esto cuando estamos hablando de funciones lineales va a ser igual porque si yo en la función lineal ustedes saben que la pendiente es constante o sea si yo aumento una unidad la pendiente es 2 si yo aumento una unidad siempre me va a aumentar 2 unidades de la otra variable aumento 1 me aumenta 2 aumento 1 me aumenta 2 entonces ahí el cambio marginal va a ser igual a 2 y va a ser igual a la variación de una variable sobre la otra va a ser igual pero pero en funciones que no son lineales sino que son por ejemplo cuadráticas curvas de distintas formas no va a ser igual el cambio infinitesimal que la variación porque en la variación yo voy a tomar un pedazo más grande de la función mientras más grande más diferente va a ser con el cambio infinitesimal todo esto no van a entender nada ahora no se preocupen porque lo van a ver en matemática cuando vean derivadas cuando vean derivadas ustedes van a entender perfectamente el concepto del cambio infinitesimal de la pendiente de la función derivada que es que la función marginal es la función derivada lo van a entender perfectamente ahora no van a entender nada como ustedes ven ¿Puede explicar otra vez lo de ingreso marginal? como la fórmula o eso ahora lo voy a explicar cómo calcularlo que es lo que ustedes necesitan para esta materia lo conceptual del ingreso marginal lo que ustedes tienen que entender es que el ingreso marginal es cuánto me va a cambiar mi ingreso si yo vendo una unidad más ¿sí? cuánto me va a cambiar mi ingreso si yo vendo una unidad más si yo puedo vender una infinita cantidad de barbijos a 200 pesos el ingreso marginal va a ser igual al precio también porque siempre que vendo una unidad más me van a entrar a 200 pesos 200 pesos 200 pesos el tema va a estar en si yo cambio vendo una unidad más y eso me repercute en una caída de precio ¿sí? porque ahí el ingreso marginal a mí me va a decir si esa caída del precio compensa o no la mayor cantidad que yo vendo si yo vendo 100 barbijos a 200 pesos y después vendo 101 barbijos a 199 pesos yo tengo que calcular si estoy ganando más o menos ¿sí? porque va a ser 199 multiplicado por 101 mi ingreso total ya no es seguro que voy a ganar más entonces en ese caso mi ingreso marginal ¿qué me va a decir? ¿cuánto varío mi ingreso por haber vendido una unidad más de barbijos? eso es lo que ustedes tienen que entender ¿no? estamos mirando siempre en el margen ¿qué pasa cuando aumento un poquito más? ¿qué pasa cuando vendo una unidad más o cuando compro una unidad más? el ingreso marginal va a ser eso y cambio cuando adhiero una unidad más esto tiene un montón de consideraciones gráficas y matemáticas que ustedes van a ver en matemática 1 así que acá no se preocupen por eso pero lo que vamos a aprender es una regla para calcular este valor ¿sí? para calcular cuánto cambia mi ingreso cuando yo vendo un barbijo más y esa regla la tienen acá esta regla tiene una fundamentación matemática pero para entenderla primero tienen que entender límites que es un tema que también van a ver en la mañana próximamente no sé bien cómo va el calendario pero el tuyo que es más adelante entonces ahora no van a entender de dónde viene esta regla pero después cuando lleguen de matemática lo van a entender perfectamente y van a decir ah por esto era la regla bueno ahora lo único que tienen que hacer es aprenderse la regla para poder calcular las funciones marginales ya sea ingreso marginal o utilidad marginal o producto marginal o costo marginal que vamos a ver todas esas posibilidades de los marginales lo vamos a ver en esta materia entonces la regla es la siguiente delta y sobre delta x es la derivada es el cálculo de la función marginal esto es lo que está diciendo la regla va a ser la siguiente ustedes van a tener una variable y que va a ser igual a determinado valor multiplicado por una variable x y la variable x va a estar elevada normalmente a un número si si la función es lineal la variable x va a estar elevada al número 1 porque es a por x nada más si no aparece nada si no aparece x al cuadrado ni x al cubo quiere decir que es x a la 1 la regla de derivación ya tengo que aprender de memoria la derivada de esta función de a por x a la n va a ser igual a a por n o sea el exponente al que la x esté elevada baja se pone a la altura de a baja multiplicado por x a la n menos 1 o sea el exponente va a bajar y se le va a restar en unidad si esto era a por x al cubo entonces usted va a tener a por 3 por x al cuadrado porque va a ser 3 menos 1 2 si esto era a por x al cuadrado usted va a tener a por 2 por x a la 1 si esto era a por x a la quinta usted va a tener a por 5 por x a la 4 y así sucesivamente cualquiera sea este valor de n que puede ser 1 puede ser 2 puede ser 3 puede ser 10 puede ser 100 puede ser 1000 cuando ustedes deriven este exponente va a bajar va a quedar multiplicándola o sea esto va a quedar a por 1 por 2 por 100 por 1000 o lo que sea y la x va a quedar elevada a una potencia que va a ser un número menos si era elevada a la 1000 va a pasar a 999 siempre es menos 1 n menos 1 siempre n menos 1 siempre n menos 1 o sea el tamaño que sea la n sea 200 o sea n igual a 2 si vos tenés x a la 2 vas a hacer x a la 1 si vos tenés x a la 200 vas a hacer x a la 199 perfecto eso es lo que tienen que hacer para derivar bajo el exponente y el resto 1 bajo el exponente y el resto 1 aprendenselo mecánicamente porque esta es la fundamentación matemática como les dije la van a ver gráfica y analíticamente en matemática 1 tiene una explicación super lógica que ahora no aparece pero lo van a entender perfectamente ahora no lo van a entender solamente memoricen para derivar bajo el exponente y el resto 1 bajo el exponente y el resto 1 acá hay buenos ejemplos por ejemplo yo tengo en esta función van a ver que tengo varios términos ¿sí? tengo más de una x quiero decir la función original es 3 por x a la 5 más 5 por x al cuadrado más 2 por x en cada término voy a hacer la misma regla fíjense primero miremos el primer término nada más 3 por x a la 5 ¿qué hago? bajo el exponente y el resto 1 3 por 5 ese es el exponente que bajó por x a la 5 menos 4 le resté 1 al exponente entonces abajo ¿qué me va a quedar? 3 por 5 es 15 por x a la 4 ¿sí? baje el exponente y le resté 1 miren ahora el segundo término 5 por x al cuadrado ¿qué voy a hacer? bajo el exponente y le resté 1 5 por 2 por x a la 2 menos 1 ¿sí? este 2 es el cuadrado que bajó y este 2 menos 1 es el cuadrado menos 1 5 por 2 es igual a 10 x a la 2 menos 1 es igual a x ¿sí? acá está elevado a la 1 fíjense el tercer término tengo 2 por x bajo el exponente y le resté 1 el exponente en este caso es 1 entonces 2 por 1 por x a la 1 menos 1 como me queda x a la 0 cualquier número elevado a la 0 me queda 1 entonces va a ser 2 por 1 por 1 igual a 2 ¿sí? es decir cuando el x está elevado a la 1 simplemente lo que pasa es que el x desaparece fíjense pasamos de tener 2x a tener 2 ¿se entiende? o sea lo único que hice fue aplicar la regla en cada término por separado bajo el exponente y el resto 1 si yo quisiera volver a derivar si te escucho yo lo que no entiendo es por qué ¿cómo te lo puedo explicar? los números que están elevando a la x ¿por qué se restan por 1? la explicación de eso es una fundamentación matemática que tiene que ver con con límites ¿sí? porque vos para calcular la derivada vas a aplicar una técnica analítica y geométrica y esa técnica desarrollada matemáticamente te va a llevar a esta fórmula es decir explicarlo nos llevaría a dos clases ¿sí? de por qué se le resta 1 y por qué baja el exponente tampoco se explica por qué baja el exponente está bien sí no entendía eso yo memoricen la regla memoricen que hay que bajar el exponente y restar 1 y después lo van a entender y van a entender que en realidad lo que acá están calculando es una función de la pendiente de la función original y un montón de cosas más que son súper interesantes que es prácticamente no sé más del 50% de matemática 1 no son estos temas porque ven derivadas después ven distintas reglas de derivación después ven operaciones con derivadas después ven integrales que es hacer esto pero al revés y es casi toda la materia importante es que para microeconomía con que memoricen las reglas y las pueden aprender bien está recontra bien esto lo que les va a dar es el cambio de la variable y cuando cambia infinitesimamente la variable x yo esto podría volver entonces bajaría 4 multiplicando y le retaría 1 y este 2 directamente desaparecería porque no tiene x porque es como si hubiese una x a la 0 y baja el 0 y desaparece lo importante es que aprendan la regla para cuando ustedes tengan que calcular el ingreso marginal el producto marginal el costo marginal lo puedan hacer matemáticamente y que lo entiendan conceptualmente en términos de que el marginal siempre va a ser como cambio de una variable ante el cambio de la otra ¿está bien? ¿querés Rodríguez explicarlo esto con la tableta o seguimos? perdón pensé que estaba con el micrófono abierto ¿me ponés para compartir? sí dame un segundito espera preguntaba si está en el ejercicio 4 yo estoy seguro que en el ejercicio en el que tienen que hacer esto por primera vez está explicado que es el ejercicio 3 del práctico 2 bueno acá lo que hice fue básicamente plantear una función de demanda como la estuvimos viendo recién con la abscisa y la ordenada al origen como la estuvimos viendo y básicamente para introducir al concepto de derivada a uno lo que importa es el cambio el cambio marginal por ejemplo cuando estamos hablando de ingreso marginal lo que estábamos diciendo es ¿cuánto me agrega al ingreso la venta de una unidad más de producto? acá estamos viendo para el caso de la elasticidad precio de la demanda que se calcula con derivada que es ¿cuánto cambia las cantidades demandadas ante un incremento en un peso en el precio? uno viendo la regla de derivación como estuvimos viendo esta es la primera que presentó el profe esta es la segunda que por ejemplo uno tiene sea A una constante por ejemplo un número un 5 un 15 un 14 uno deriva eso la derivada es 0 ¿no? porque no tiene X si acá tiene X a la 1 uno baja el exponente tiene esto y le queda X a la 0 y ustedes saben que X a la 0 o cualquier número elevado a la 0 da 1 por ejemplo si ustedes tuvieran 4X la derivada de esto sería 4 ¿por qué? porque tienen 4 X a la 1 menos 1 4 por 1 y X a la 0 entonces le queda 1 por 4 por 1 a uno lo que le interesa es el cambio este cambio marginal que viene dado por la pendiente que en este caso como es una función lineal es siempre la misma la pendiente de una función de demanda es negativa y esta es la pendiente ¿la ven? entonces la derivada de esta función con respecto al precio sería menos B ¿me siguen? sí sí perfecto ¿hay algo en el chat? ahí está no te están diciendo que sí que entendieron perfecto ¿alguna pregunta? si puedo repetir sí por supuesto yo lo que estaba haciendo acá era una demostración de una derivada en este caso es algo que vamos a ver más adelante en las siguientes filminas lo que es la elasticidad precio de la demanda que básicamente responde la pregunta ¿cuánto cambia las cantidades demandadas ante un incremento en el precio? el incremento más chico posible supónganse un peso un centavo lo más pequeño posible acá lo que tenemos es una función de demanda la función de demanda como la conocen siempre tiene pendiente negativa la pendiente es menos b uno cuando aplica la derivada esto deriva con respecto al precio que es esta acá el precio vendría a actuar como la x en las filminas uno agarra esto está elevado a la 1 entonces nosotros conocemos por la regla de derivación que acá en este caso la x desaparece fíjense este ejemplo sobre todo acá tenemos 4x acá el 4 vendría a ser como la b que teníamos más arriba menos b si quieren menos 4 uno agarra deriva y llega a que la derivada sería menos 4 ¿por qué? porque acá supóngase acá tenemos una función de demanda que sería no sé 15 menos 2p la derivada de esto sería menos 2 ¿por qué? porque este precio que está elevado a la 1 lo que hace es pasar este exponente este exponente pasa multiplicando y te queda el precio a la 1 menos 1 entonces tenemos menos 2 por 1 por precio a la 0 y cualquier número elevado a la 0 da 1 entonces menos 2 por 1 por 1 menos 2 eso sería una derivada y así lo pueden hacer con cualquier otra función que encuentren por ahí si el profe repite lo que estaba haciendo recién en las filminas por ahí le queda un poco más claro ¿sí? sí, sí bueno ¿dejo de compartir entonces? ahí ahí está se entendió ¿no? igual esto es mucha práctica sí, sí sí, sí se entendió bien esto era un anexo o sea como para entender esto acá abajo el ingreso marginal ¿cómo lo vamos a calcular? un ejemplo como para que más o menos esto lo traduzcan que va a ser lo que tiene es que no vamos a calcular Rodri lo que hacía era calcular la demanda marginal por poner un nombre nosotros vamos a trabajar con el ingreso total que la complejidad por cual necesitamos todo este desarrollo es que va a tener variables cuadráticas el ingreso total sino el ingreso total no va a ser lineal el ingreso total va a ser cuadrático ¿a qué se debe? a que la demanda va a cambiar ante los cambios en el precio ¿sí? no va a ser como el caso de los borrijos en el cual yo decía bueno yo vendo la cantidad de borrijos que quiero y siempre me van a siempre voy a poder vender la misma cantidad yo si aumento los precios de los borrijos voy a disminuir la cantidad que vendo entonces volvamos ¿no? acá ponemos un ejemplo la cantidad de demanda en este caso es 100 menos 2 por X yo quiero calcular el ingreso total el ingreso total para calcular lo voy a tener que hacer cantidad por precio ¿sí? como después voy a necesitar como después voy a necesitar la cantidad para la derivación lo primero que tengo que hacer es obtener cuánto sería el precio despejado es decir lo primero que voy a hacer es dar vuelta la demanda despejando precio ¿sí? como hizo como hizo Rodri en la primera demostración de la tableta gráfica lo primero que vamos a hacer es despejar la función de precio para poder multiplicarlo por la cantidad que me quede el ingreso total expresado en cantidades que es lo que estamos en el segundo renglón ¿no? cantidad es igual a 100 menos 2 por X esto lo vamos a estar acá arriba lo que hago es despejar paso el 100 restando cantidad de menos 100 es igual a menos 2 por el precio y después paso el menos 2 dividiendo cantidad tiene está multiplicado por 1 1 dividido por menos 2 es menos 0,5 menos 100 dividido por menos 2 es más 50 entonces la función de demanda inversa digamos va a ser menos 5 cantidades más 50 es igual al precio de X lo único que hice fue despejar precio de X de esta ecuación nada más ¿sí? todavía no hice ninguna operación de demanda ahora sí puedo calcular el ingreso total que es cantidad por precio a la cantidad le voy a multiplicar esta ecuación que es el precio que es menos 5 cantidades más 50 y me va a quedar menos 5 cantidad al cuadrado más 50 al cuadrado fíjense yo tenía cantidades multiplicado por la función lo que hice fue aplicar propiedad distributiva cantidad por menos 5 cantidades igual a menos 5 cantidad al cuadrado cantidad por 50 es igual a 50 cantidades esta nueva ecuación menos 5 cantidad al cuadrado más 50 por cantidad esta es la ecuación del ingreso total entonces yo voy a saber ahora reemplazando cantidades dentro de esta función voy a saber si yo tengo cantidad igual a 1 cuánto es mi ingreso total porque reemplazo 1 acá y reemplazo 1 acá y esto me da menos 5 por 1 más 50 por 1 me da 49,5 si yo vendo una unidad del bien voy a recibir 49,5 pesos ¿está bien? Profe lo que haces ahí en la distributiva entonces 1 por menos 0,5 y 1 por 50 exactamente por cantidad ¿no? digamos caso 1 por cantidad por menos 0,5 por cantidad es 1 por menos 0,5 menos 0,5 cantidad por cantidad cantidad al cuadrado 1 por 50 es 50 por 1 es 50 cantidad formada cantidad y profe ¿de dónde saca esa fórmula que utilizó en el ingreso total de abajo? porque después de despejar ya consiguió PX pero ¿de dónde saca esa fórmula? ¿cuál fórmula? ¿la que despejó? no, la de abajo la de ingreso total esa la única fórmula que uso es cantidad por precio esta es la única fórmula ¿sí? es esto es decir vendo 100 barbijos a 200 pesos entonces mi ingreso total es 20.000 es la cantidad que vendo por el precio claro y como PX es menos 0,5 QX más 50 hace la distributiva cantidad que el precio de X es esta función que encontraron ya entendí ya entendí profesor una pregunta ¿de dónde salió el menos 0,5? el menos 0,5 sale de fijate en el segundo renglón del paso del medio en el segundo renglón del paso del medio que es cantidad de menos 100 igual a menos 2 por precio cantidad dividido a menos 2 es 1 dividido a menos 2 1 dividido a menos 2 es menos 0,5 ah dale dale gracias profe 1 dividido a menos 2 es menos 0,5 y el más 50 sale de menos 100 dividido a menos 2 este menos 2 divide a ambos términos se divide acá y se divide acá el ingreso medio va a ser como dijimos el ingreso total divide la cantidad que eso va a ser igual al precio entonces fíjense en el segundo renglón nosotros agarramos la ecuación de ingreso total que encontramos menos 5 cantidad cuadrada más 50 cantidad y lo dividimos por la cantidad dividido por la cantidad cantidad cuadrada dividido a cantidad me queda cantidad cantidad dividido a cantidad me queda 1 multiplicando en 50 esto me queda igual que la ecuación de precio o sea ingreso medio va a ser igual a la ecuación de precio que es lo mismo que tenemos acá arriba en términos teóricos y finalmente ingreso marginal y acá vamos a aplicar lo que hablamos recién yo quiero calcular el ingreso marginal entonces lo que voy a hacer es la derivada del ingreso total respecto de la cantidad el ingreso total es esta ecuación que tenemos aquí en el segundo renglón menos 5 menos 0,5 cuadrado más 50 por pu entonces ¿cómo voy a colgar el ingreso marginal? aplicando la regla Profe ¿podrá volver a lo que fue el ingreso medio que no llegué a ver ni a copiar? Sí el ingreso medio es muy sencillo vos tenés el ingreso total ¿sí? esta ecuación la dividís respecto de la cantidad y básicamente volvés a encontrar la ecuación de precio la misma que habías encontrado previamente acá o sea la función de ingreso medio va a ser igual que la ecuación de precio joya Profe gracias el ingreso marginal agarramos nuevamente la ecuación de ingreso total menos 0,5 Q cuadrado más 50 Q y voy a aplicar la regla de derivación bajo el exponente menos 0,5 por 2 por Q a la 2 menos 1 le resto 1 y en el segundo término hago lo mismo bajo el exponente y le resto 1 menos 0,5 por 2 es menos 1 2 menos 0 es 1 50 50 por 1 50 y Q a la 1 menos 1 es Q a la 0 Q a la 0 es igual a 1 así que me queda 50 ingreso marginal me queda menos Q más 50 es decir simplemente aplica sobre la función de ingreso total la regla de derivación bajo el exponente de resto 1 bajo el exponente de resto 1 y les va a quedar la función de ingreso marginal entonces ustedes tienen la función de ingreso total la función de ingreso medio que es la de precio y la función de ingreso marginal esto simplemente es para encontrar las tres funciones ustedes van a tener en el práctico van a tener un ejercicio en el cual esas tres funciones tienen que completar una tabla con las tres funciones a medida que van variando los precios cuánto es la cantidad cuánto es el ingreso total cuánto es el ingreso medio y cuánto es el ingreso marginal ¿Alguna duda? Van a ver igual de vuelta cómo hacerlo cuando vean el video de cómo se repone el ejercicio así que no se preocupen esto es como para que entiendan más o menos de dónde sale cada cosa Este tema que se ve en el trabajo práctico número 2 que nos va a acompañar igual durante el resto de la materia entonces es importante que entiendan como vimos en la primera clase función total función media y función marginal entonces básicamente tienen que aplicar esto mismo que vimos en la clase pasada sobre distintas variables sobre distintas funciones en este caso sobre la función de ingreso total El siguiente tema que vamos a ver es un tema interesantísimo que es la elasticidad la elasticidad va a ser la variación porcentual de una variable respecto de otra esto va a ser cualquier tipo de elasticidad es decir yo voy a pensar cuánto varía porcentualmente una variable respecto a la variación porcentual de otra esto es muy importante la economía porque muchas veces analizamos por ejemplo cuánto es la variación porcentual de la inflación respecto a la variación porcentual del dólar la inflación de por sí es una variación porcentual la inflación de este año fue 40% cuando hablas de que la inflación fue 40% vos estás diciendo que los precios variaron porcentualmente 40% ustedes van a ver que la elasticidad precio de la demanda va a ser una variación porcentual como podría ser la inflación o cualquier otra en este caso va a ser la variación porcentual de la cantidad respecto a otra variación porcentual que va a ser la variación porcentual del precio entonces yo voy a querer saber si la cantidad si el precio aumenta un 1% qué porcentaje aumenta la cantidad ¿qué es una variación porcentual? la variación porcentual de cualquier variable va a ser su variación respecto a su valor original si el dólar valía 100 pesos y pasa a valer 20 pesos la variación porcentual va a ser la variación que fueron 20 pesos es el número de arriba dividido el valor original que es 100 20 dividido 100 es 0,2 o sea la variación porcentual va a ser 20% 0,2 multiplicado por 100 ¿sí? cualquier variación porcentual entonces va a ser variación sobre valor original multiplicado por 100 eso no lo puse pero tené al opuesto multiplicado siempre por 100 cuando la variación porcentual lo hacemos multiplicado por 100 si esta división me da 0,01 la variación porcentual es del 1% si esta variación me da 1,00 la variación porcentual es del 100% ¿no? supónganse que mi sueldo es de 20.000 pesos y paso a a cobrar 40.000 pesos tuve un aumento del sueldo del 100% ¿sí? o sea la variación que es 20.000 dividido mi sueldo original que es 20.000 me da 1 multiplicado por 100 100% tanto para la cantidad como para el precio es exactamente igual y para aguantar el variable variación porcentual siempre va a ser variación sobre el valor original y la elasticidad al precio de la demanda va a ser una variación porcentual respecto de la otra ¿no? la cantidad cayó un 3% el precio aumentó un 1% entonces la elasticidad va a ser menos 3 y como siempre vamos a tomar en valor absoluto vamos a decir que la elasticidad era 3 ¿ok? pero es eso una variación porcentual dividido la otra esto desarrollado entonces si es una variación porcentual dividido la otra y si la variación porcentual es variación sobre el valor original va a ser básicamente variación sobre el valor original dividido variación sobre el valor original ¿no? la cantidad arriba y el precio abajo acá simplemente lo que hacemos es reordenar los términos acá lo cambiamos no revisamos ninguna operación solamente en la izquierda en el tema izquierdo tenemos la fórmula que dijimos variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio en la segunda de la izquierda esto ampliado ¿no? en variación y valor original y luego en el siguiente paso lo único que hacemos es el denominador lo damos vuelta para que quede multiplicando ¿sí? esto es una regla matemática que tiene que haber visto en la secundaria hace mucho tiempo la variación de la cantidad sobre la cantidad original entonces multiplicado por el precio original sobre la variación del precio el denominador se da cuenta que lo multiplicamos y simplemente en el último término lo que hacemos es cambiar de lugar los denominadores ¿no? cambio cantidad cambia de lugar con variación de precio eso simplemente por prioridad conmutativa se puede hacer entonces la fórmula de elasticidad escrita de otra manera nada más que otra forma de describirla es variación de la cantidad sobre la variación del precio por el precio original sobre la cantidad original como nosotros vamos a ver demandas que son lineales la variación de la cantidad respecto a la variación del precio siempre va a ser constante y va a ser igual a la pendiente de la demanda si el precio varía en una unidad mi demanda va a caer en dos unidades supongo o sea la pendiente menos dos o sea este término entre las variaciones va a quedar siempre igual y lo que me va a ir cambiando va a ser el término de cuánto es el precio y cuánto es la cantidad yo quería hacer una acotación lo que estamos haciendo acá es calcular lo que es la elasticidad punto de la demanda uno tiene que acá tiene la variación de la cantidad ante un aumento en el precio y eso tiene multiplicado por P sobre Q P sobre Q puede tomar cualquier valor uno le puede preguntar cuando el precio es 10 cuánto es la elasticidad entonces lo que hace uno es multiplicar la variación esa es la pendiente multiplicar por el precio o sea 10 que dijimos recién y bueno cuando el precio es 10 reemplazar la Q por el el valor que tome las cantidades cuando el precio es 10 y uno ahí obtiene lo que se llama la elasticidad punto de la demanda importante por consenso se toma siempre el valor absoluto o sea este número nos va a dar negativo la elasticidad nos va a dar negativa ¿por qué? porque la pendiente es negativa cuando crecen los precios cae la cantidad por consenso se toma el valor absoluto o sea se toma en positivo ese negativo lo tomamos como positivo y si la elasticidad me dio menos 2 voy a decir que la elasticidad es 2 y si me dio menos 10 voy a decir que es 10 y si me dio menos 0.5 voy a decir que es 0.5 por consenso profe ¿puedo hacer un ejemplo con números? sí bueno ahora que lo pedís lo voy a hacer acá hay un ejemplo con números tenemos la función de demanda va a ser igual a 600 menos 20 por el precio acá ya la tengo graficada si quieren lo voy a explicar no tendrían cesario este 600 es el valor independiente de la función y este 30 es el 600 dividido por 20 entonces acá está graficada la demanda agarramos un punto cualquiera por ejemplo 25 precio igual a 25 y cantidad de igualación acá vamos a obtener el desarrollo de la función de la que estamos hablando la necesidad de precio de la demanda voy a hacer primero el renglón nada más va a ser igual a la variación de la cantidad sobre la variación del precio multiplicado por el precio sobre la cantidad estas barritas de los costados denotan valor absoluto quiere decir cuando nos da negativo no va a ser más posible variación de cantidad sobre la variación del precio va a ser la pendiente de la función ¿cuánto es la pendiente? lo miramos acá la pendiente de esta función es menos 20 ¿sí? la pendiente de la clase pasada que es el valor que acompaña a la X la pendiente de la función entonces es menos 20 el lado izquierdo ya lo tenemos resuelto el lado derecho precio de X sobre cantidad de X vamos a analizar la eficiencia una consulta la pendiente siempre tiene el mismo valor o puede ir cambiando en demandas lineales siempre es igual dale no sé si me pregunta de elasticidad cuando en pendiente siempre pongo la misma que la demanda sea lineal sí en economía vamos a ver todas demandas lineales pero después en otras materias van a haber demandas no lineales sobre todo obviamente economía cuando la demanda es lineal la pendiente siempre es igual cuando la demanda es lineal no siempre no en todos los casos del mundo sino en los casos en los que la demanda es lineal que son los que tenemos acá analizo entonces la elasticidad en este punto el precio es igual a 25 y la cantidad es igual a 100 entonces reemplazo el precio sobre cantidad 25 dividido 100 esto me da 0,25 este menos 20 y este menos 0,25 lo reemplazo en la fórmula de arriba y me queda menos 20 por 0,25 me da igual a menos 5 como el valor absoluto la elasticidad es igual a 5 ¿bien? ¿elasticidad igual a 5 qué significa? significa que un aumento porcentual del 1% del precio va a implicar una caída del 5% en la cantidad demandada ¿si? un aumento de un 1% del precio cae la cantidad demandada en un 5% cuando la elasticidad es igual a 1 vamos a estar en la parte elástica de la demanda y cuando la elasticidad es menor a 1 vamos a estar en la parte inelástica ¿qué quiere decir que sea mayor a 1? quiere decir que el aumento porcentual del precio va a generar una caída porcentual mayor de la cantidad ¿si? como en este caso el precio aumenta un 1% y la cantidad cae un 5% ¿si? entonces es una caída proporcionalmente mayor cuando la elasticidad es menor a 1% el aumento va a ser del 1% ¿si? y la caída en la cantidad demandada va a ser menor al 1% ¿de acuerdo? la caída en la cantidad demandada puede ser 0,5% o 0,3% o 0,01% o un millón de alternativas distintas pero bueno básicamente son esas dos posibilidades o bien puede ser obviamente la elasticidad puede ser igual a 1 entonces un aumento del 1% del precio y me genera una caída del 1% de la cantidad ahí te dicen en el chat si podés volver a la filmina anterior en esta filmina lo que hacemos es resolver esta fórmula a la izquierda pendiente de la función es igual a menos 20 esto lo sacamos de la fórmula de la función es el menos 20 que está ahí al lado del precio y a la derecha precio sobre cantidad es 25 sobre 100 0,25 20 por 0,25 es igual a 5 negativo porque el 20 es negativo lo paso a hablar de la cantidad perdón ¿dónde había sacado el 25? el 0,25 lo saco del precio dividido cantidad porque yo estoy mirando la elasticidad en este punto el 25 es el precio y 100 es la cantidad ah o sea que eso yo lo tengo es como que me lo da el 25 lo tengo casi en la tabla a vos por ejemplo te pueden pedir que hagas una tabla de precios y cantidades y para cada punto calcules la elasticidad sí ok entonces vos tenés en la tabla vas a tener precio 25 cantidad igual a 100 elasticidad la calculás primero después tenés precio igual a 20 cantidad igual a tanto calculas otra elasticidad y así sí está bien gracias a vos podrían darte solo el precio porque la cantidad bien la podés calcular reemplazando esta fórmula ¿no? 600 sí 20 por 25 te da 100 podrías sacarla de acá solo con el precio podés calcular ya la elasticidad con el precio y la ecuación está bien gracias esto es importante la elasticidad en estas funciones lineales va a ir cambiando ¿sí? a medida que yo estoy más a la izquierda voy a tener una elasticidad más grande a medida que yo estoy más a la derecha voy a tener una elasticidad aquí y a la vez las demandas que sean más empinadas van a ser más inelásticas y las demandas que sean más chatas o menos empinadas van a ser más elásticas en general pero siempre van a tener una parte más elástica y una parte más inelástica en la propia demanda fíjense este otro caso me sale un cartel que la condición es inestable a veces en meses en años en este otro caso yo tengo la misma demanda esta es la misma ¿no? 600 menos 20 precio de X no moví la cancha la cancha es la misma pero ahora estoy analizando otro punto en el cual el precio es igual a 10 y la cantidad de demanda es 500 menos 20 que es la pendiente por 10 sobre 500 es igual a 0,4 o sea la pendiente en este otro punto que es la pendiente no porque la elasticidad en este otro punto es 0,4 ¿ok? entonces en este lugar estamos en un sector inelástico de la demanda y en el en el punto anterior estamos en un sector elástico de la demanda ¿alguna duda? yo quería hacer una acotación más que nada para entender por qué nos interesa conocer la elasticidad básicamente es porque justamente es una medida de cuán sensible es la demanda a los precios justamente por eso nos interesa hacer estos cálculos exactamente eso de ese error que es muy importante la mejor definición de la demanda es una medida de la sensibilidad ¿sí? porque yo sé si aumenta un 1% el precio ¿qué tanto la demanda va a caer esto le interesa mucho a los que ponen precios ¿sí? a los que ponen precios le interesa saber si la demanda de su bien es sensible o no entonces si yo vendo barbijos y quiero aumentar el precio de los riesgos de 200 pesos a 202 pesos que sería un 1% yo quiero saber si eso me va a quedar una gran caída de la demanda o si me van a comprar más o menos lo mismo un poquito menos si me compran muy poquito menos me va a ser redituable si me compran mucho menos no me conviene ¿sí? entonces esta medida de la sensibilidad es muy importante para eso acá justamente en el chat te están preguntando cómo son las funciones si son verticales o horizontales en los libros de texto seguramente van a encontrar que una línea horizontal es perfectamente elástica y la elasticidad da infinito o una línea vertical es inelástica y la elasticidad es cero exactamente los casos yo como les decía si la demanda es más achatada o sea menos menos empinada va a ser la elasticidad en toda la demanda va a ser más grande va a ser una demanda más elástica en general si esto lo llevamos al extremo de que la demanda directamente no tiene pendiente sino que es recta en ese caso vamos a tener una demanda infinitamente elástica y el caso extremo opuesto es si es muy empinada es cada vez más inelástica y si es vertical directamente o sea la pendiente es infinita la elasticidad va a ser cero va a ser una demanda totalmente inelástica ¿qué quiere decir totalmente inelástica? que cualquier cambio en el precio ¿sí? la demanda va a a consumir la misma cantidad no va a cambiar nada una demanda totalmente elástica quiere decir que cualquier mínimo cambio en el precio yo te dejo de comprar absolutamente todo ¿sí? no aumentas un centavo al barisco y yo te compro más paso de comprarte 100.000 al barisco no comparte nada ¿está bien? un ejemplo por más que pongas el precio del barisco de un millón de dólares te sirve la misma cantidad cuando necesito sí o sí un ejemplo de una demanda inelástica sería justamente el de la demanda de insulina no porque le baje un peso más la gente va a salir a comprar insulina no es inelástica bueno vamos a pasar rápidamente lo último que le voy a hacer lo vamos a dejar para la próxima porque no vamos a llegar bien porque lo que vamos a ver va a ser muy análogo a lo que vimos de demanda la cantidad ofrecida va a ser una función que va a depender de ciertas variables como la demanda la variable principal como la demanda va a ser el precio de X que como vean el segundo régimen implica movimientos a lo largo de la curva o sea cuando también el precio yo me muevo dentro de la cancha y el resto de las variables van a implicar desplazamientos de la curva o sea ahí la cancha se va a cambiar de barra estas otras variables van a ser fundamentalmente 3 voy a dar más como siempre pero fundamentalmente van a ser 3 con las que más vamos a analizar en esta materia van a ser 3 y van a ser el precio de los factores productivos no ya bienes sustitutos y complementarios a la puerta no le importan los bienes sustitutos y complementarios a la puerta sí lo que le importa es el precio de los factores productivos o sea cuánto tengo que pagar yo para los factores que me van a producir el bien esos factores en general van a ser 2 el trabajo y el capital el trabajo se simboliza con una L por labor y el capital se simboliza con una K por capital entonces PL y PK va a ser el precio del trabajo y el precio del capital otra forma de llamarlo es el salario y la renta del capital o según la bibliografía el interés del capital yo pago por utilizar cierto capital ya sea en forma de que pide un préstamo para tener capital o sea en forma de que tengo una máquina y me tiene que rendir determinado dinero por el uso además de desarrollos variables vamos a tener otra variable que va a ser la tecnología que va a tener que ver en cómo yo transformo esas unidades de factores productivos en determinado bien ¿de acuerdo? yo voy a ofrecer más bienes a medida que mi tecnología sea mayor porque si yo con un trabajador produjo 100 barbijos pero mejor mi tecnología y con uno paso a producir 1000 barbijos entonces mi oferta se va a modificar un desplazamiento de mi curva de oferta la curva de oferta a diferencia de la curva de demanda va a depender positivamente del precio si a mí me paga mayor dinero por el bien que yo produzco yo voy a querer producir más ese bien ¿por qué? porque quizás yo no tenía un dinero encanutado y ahora como voy a poder vender el bien a mayor dinero a mayor precio ese dinero encanutado lo voy a poner en la producción voy a contratar más trabajadores más capital etcétera entonces a medida que aumenta el precio yo voy a aumentar mi cantidad producida o capaz yo tengo dos negocios tengo una fotocopiadora y tengo una arborería y si de repente aumenta el precio de la fotocopia yo voy a poner todos mis trabajadores en la fotocopiadora y voy a querer desplazarme sobre la curva de oferta a la derecha ¿bien? entonces el precio del bien va a generar aumentos en la fotocopiadora porque tiene pendiente positivo fíjense que en el caso de la oferta encontrar el valor en el que puse el eje de las cantidades va a ser igual de fácil que en el otro voy a hacer esta A este término independiente igual que en la demanda el eje del precio va a tener su pequeña trampilla ¿por qué? porque la oferta puede salir de valores negativos nosotros solo vamos a considerar la parte positiva de la oferta o sea ustedes imagínense que esto que ven abajo del abajo del del eje de las cantidades no existe o sea nosotros vamos a ver solo la cantidad que arranca en el punto A pero matemáticamente cruzaría al eje de los precios el menos A sobre M en otro caso ustedes podrían tener que la oferta cruza en vez de cruzar por el eje de las cantidades cruza por el eje de los precios o sea al precio cero yo ya produzco cierta cantidad en este caso nuevamente la fórmula por la que cruza el eje vertical en la línea pero ahora A va a estar en un valor negativo ¿no? 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 tanto en este caso como en este podrían marcar estos dos puntos pero después tendrían que borrar siempre lo que queda del lado negativo ¿no? en este caso tendrían que borrar la parte abajo y en este caso tendrían que borrar la parte de la otra cosa de poder hacer es importante hacer una tabla y marcar distintos puntos de la oferta y graficarla a partir de la tabla o sea en este caso la oferta sea más fácil la tercera alternativa es que la oferta directamente salga del cero ¿no? en este caso fíjense que en la función de la oferta no hay término independiente si la oferta sale de cero cuando el precio es igual a cero la cantidad es igual a cero cuando la cantidad es igual a cero el precio es igual a cero en este caso tenemos cuando la cantidad es igual a cero el precio es igual a menos a sobre b lo que ustedes tienen que tener cuenta es que si a es positivo la oferta va a salir del eje de la cantidad de c pero si a es negativo la oferta va a salir del eje de los precios así que ustedes siempre estén atentos a la forma funcional de este cantidad igual a a más b por precedente b siempre va a ser positivo porque la pendiente es positiva pero a puede ser negativo o positivo si es negativo entonces la oferta sale de acá arriba la oferta sale de acá abajo y si no hay a que es este caso acá la oferta sale del cero ¿sí? esto es solamente una ayuda de memoria para que lo puedan graficar con mayor posibilidad o si no también podría pasar es que ni siquiera hubiera p y solamente estuviera a o b entonces ahí tiene una una oferta que no depende de los precios y por lo tanto es inelástica perfectamente inelástica bueno después nos queda el tema de equilibrio del mercado que lo vamos a dejar para la próxima clase porque son las 12.05 la nueva reunión si la hacemos a las apudadas no se va a entender nada entonces la próxima la próxima clase lo que vamos a hacer es ver equilibrio del mercado y vamos a empezar práctico tres directamente díganme si tienen dudas sobre lo que vimos hasta acá de demanda y de oferta como vean la parte de oferta fue muy cortita podríamos también ver elasticidad precio de la oferta etcétera pero bueno en general son todos los temas que vimos con la demanda siempre es análogo en el caso de la oferta recuerden esto que están preguntando el chat que usted tiene en el logo 24 las resoluciones y los trabajos prácticos o sea pueden bajar en el logo 24 las consignas y además pueden bajar las resoluciones y además tienen en el logo 24 los videos de profesores resolviendo los ejercicios del trabajo práctico entonces yo les recomiendo que ya vean todos los videos del trabajo práctico número dos y que empiecen a ver los videos del trabajo práctico número tres para que ya la próxima clase eso más o menos lo tengan Valentina pregunta si las autovolaciones sirven como vía para el parcial sí el parcial va a ser similar a las autovolaciones capaz con más preguntas o capaz que hacemos algún cambio pero más o menos va a ser algo similar sí qué les iba a decir que es importante no bueno ahí en el ejercicio cuatro y cinco me parece los videos los hago yo así que van a estar familiarizados y familiarizadas con el video pero bueno el resto de los videos son de distintos profesores de todas las comisiones si hay algo que no entiendan en alguno de los videos en la semana nos preguntan a Rodri o a mí para poder resolverlo de mi video o de cualquiera de los videos de trabajo si hay más preguntas vamos a ver la oportunidad buen fin de semana nos vemos nos vemos nos vemos gracias nos vemos nos vemos chao igualmente gracias nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos